Yo quiero comentarte que justamente ante las declaraciones de mi compañero Salvador Quintero, donde agrede directamente a una regidora compañera mía de oposición y a una servidora, yo creo que de esos eventos desafortunados, de esas declaraciones desafortunadas, hay que sacar algo positivo. Nosotros estamos ahorita, vamos a presentar un punto de acuerdo donde instruyamos a la dirección de salud para que busque los mecanismos para que todos los servidores públicos de primer nivel, tanto regidores, presidente municipal y síndico municipal, se puedan hacer el antidoping o el examen al cual recurrió en sus declaraciones mi compañero Salvador, porque no voto las cuentas a favor. Entonces, yo comentarte que justamente yo me hice mi examen el día de ayer, ¿para qué? Para que la ciudadanía esté tranquila, para que los ciudadanos sepan que yo estoy a plena conciencia, que yo soy una mujer de trabajo, que yo soy una madre de familia, que lo único que quiere es luchar por sus hijos y por un buen futuro para ellos y nuestras familias, y es mi trabajo. Entonces, nosotros con mucho gusto nos realizamos el día de ayer el examen, que aquí lo tengo, y bueno, pues obviamente salí negativa, porque no he consumido absolutamente jamás algún tipo de droga. Yo vengo en plena conciencia, voto como mi conciencia me lo dice, como me lo dicta, y yo estoy muy tranquila, yo no tengo absolutamente nada de que avergonzarme, lo voten a favor y que podamos incluso hacerlo efectivo, que cada uno de mis compañeros se haga el examen antidoping, ¿para qué? Para que la ciudadanía esté tranquila.